Este marzo paraguayo del año 2020 Amaneció nublado por espeso gris de muerte Una triste pandemia al mundo hoy Somete, las calles están vacías La miseria se presiente Las guitarras callaron en las calles y escenarios Las noticias desgarrantes que provienen del Calvario Se ve el santo sudario de millones de ancianos Los pueblos desechos y sus lágrimas rodaron Llevo al cielo hoy mi canto y alza el tono mi guitarra Que pase de mano en mano mi canción de esperanza Esperanza que renace Esperanza necesaria De que el mundo al final cambiemos Antes que no quede nada Se olvidaron los aplausos Los abrazos en las plazas Se callaron las veredas Y las escuelas cerradas Pero no ha callado el alma Que todavía reclama Que Dios cure las heridas Que Dios cure las heridas Y que seque las lágrimas Levo al cielo hoy mi canto y alza el tono mi guitarra Que pase de mano en mano mi canción de esperanza Esperanza que renace Esperanza necesaria Esperanza necesaria De que el mundo al fin cambiemos Antes de que no quede nada Descubre la puerta ¿Qué pasa ¿Qué pasa Decía? Sí Pero no se niña No se niña No se niña No se niña